Suratul Jafia Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Ha-Mim Este libro, el Corán, es una revelación de Allah, el poderoso, el sabio. En verdad, en los cielos y en la tierra, hay pruebas del poder de Allah para quienes creen. Y en su propia creación, y en las criaturas que él ha diseminado por la tierra, hay pruebas para quienes creen con firmeza. Y en la alternancia de la noche y el día. En la lluvia que hace descender del cielo con la que reaviva la tierra tras su muerte. Y en los cambios de dirección de los vientos, hay prueba de su poder para quienes razonan. Y en los cambios de dirección de los vientos, hay pruebas para quienes creen con firmeza. Y en los cambios de dirección de los vientos, hay pruebas para quienes creen con firmeza. Estas aleyas de tu Señor que te recitamos, oh Muhammad, contienen la verdad y son una prueba de su poder y unicidad. Si no creen en ellas, ¿en qué palabras y pruebas creerán? Entonces, tras las suyas, quienes niegan la verdad, hay de todo mentiroso pecador. En los cambios de dirección, entonces, compreelo Inggris, Ese que oye las leyes de Allah que se le recitan, y aún así persiste en la incredulidad, altivo, como si no las oyera, anúnciale, oh Muhammad, que tendrá un castigo doloroso. Y cuando llegan a su conocimiento algunas de nuestras aleyas, se burla de ellas. Quienes así actúen, tendrán un castigo humillante. El infierno estará acechándolos. De nada les servirá todo lo que obtuvieron en la vida mundanal, ni los aliados y protectores que tomaron fuera de Allah, y recibirán un tremendo castigo. Esto, el Corán, es una guía. Y quienes no crean en las aleyas de su Señor, sufrirán el castigo de un suplicio doloroso. Alláhul lazí sakhhar lakumul bahra litajri el fulk fíhi bi amrihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah es quien ha sometido el mar a ustedes, para que las embarcaciones naveguen por él, por orden suya, y puedan buscar su favor, y para que puedan serle agradecidos. Un saludo. Y también ha sometido a ustedes todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah para quienes reflexionan. Diles a los creyentes, oh Muhammad, que perdonen las ofensas de quienes no esperan la recompensa de Allah, ni temen lo que pueda sucederles el día en que Allah retribuirá a los hombres según hayan obrado. Quien actúe con rectitud. Lo hará en su propio beneficio. Y quien obre mal, lo hará en prejuicio propio. Después, todos retornarán a su Señor para ser juzgados. Y ya estábamos. Y ciertamente, concedimos a los hijos de Israel las escrituras. La Torah y la comprensión de estas y de sus preceptos para juzgar a los hombres. Hicimos de ellos profetas. Los proveímos de cosas buenas y los favorecimos con nuestras concesiones por encima de todos los pueblos de su tiempo. La Torah y la comprensión de los pueblos de Israel las escrituras. Y les concedimos claras leyes que clarificaban todos sus asuntos. Y no discreparon hasta después de haber tenido conocimiento sobre la verdad. Por envidia y enemistad entre ellos. Ciertamente, tu Señor los juzgará el día de la resurrección acerca de lo que discrepaban. Después, te asignamos. unos preceptos determinados en lo que concierne a la religión. Oh, Muhammad. Síguelos. Y no sigas los deseos de quienes no conocen la verdad. Ellos no te serán de ninguna ayuda frente al castigo de Allah. Y los injustos que niegan la verdad son aliados unos de otros. Mientras que Allah es el aliado y el protector de los piadosos. Este Corán es una luz que ayuda a los hombres a discernir entre el bien y el mal. Una guía y misericordia para quienes tienen certeza de la verdad. Amén. 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 juzgan. Y Allah creó los cielos y la tierra, con un firme propósito, y para recompensar a todos según sus acciones. Y nadie será tratado con injusticia. Y nadie será tratado con justicia. ¿No has reparado en quien hace de sus pasiones su Dios, oh Muhammad? Allah lo ha dejado en su extravío con conocimiento de que no seguiría la verdad. Le ha sellado los oídos y el corazón para que no pueda ni escucharla ni entenderla. Y le ha velado los ojos para que no pueda verla. ¿Quién podrá guiarlo, entonces, fuera de Allah? ¿Es que no van a reflexionar? Y quienes niegan la resurrección dicen, No existe más que esta vida. Vivimos y morimos sólo una vez. Y sólo el tiempo acaba con nosotros. Hablan sin conocimiento y sólo hacen conjeturas. Y si les dañe a los ojos para que no pueda verla, Sincronización Andrea Oroz Y si se les recitan nuestras claras aleyas, dicen como único argumento Devuélvenos con vida a nuestros antepasados, si son veraces cuando dicen que resucitaremos Y si se les recitan nuestras claras alemanas, dicen que resucitaremos Y a Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra Y cuando tenga lugar la hora de la resurrección, quienes seguían la falsedad serán los perdedores Y si les recitan nuestras claras alemanas, dicen que resucitaremos Y entonces, verás a todas las naciones según sus respectivas religiones, arrodilladas Asustadas a la espera de su devenir Y las gentes de cada nación serán convocadas para recibir el registro de sus acciones Y se les dirá Hoy recibirán la retribución de sus acciones Este registro nuestro Habla sobre ustedes con toda verdad Ciertamente, hemos registrado todo lo que hicieron Sh Polynesia ¡Fa preguntas! FAajo beso F gazol Si ademas ¡Fa más! etti dysab Deborah klein B FA B B B B En cuanto a quienes hayan creído y actuado con rectitud, su Señor los acogerá en su misericordia. Ese será el verdadero triunfo. Y a quienes hayan rechazado la verdad, Allah les preguntará, ¿Acaso no les recitaron mis aleyas, se llenaron de soberbia y fueron unos pecadores incrédulos? ¿Quiénes se llenaron? Y cuando se les dijo que la promesa de Allah era cierta y que la hora tendría lugar sin duda alguna, dijeron, no sabemos qué es eso de la hora, no son más que conjeturas y no tenemos certeza de que sea verdad. Y aparecerán ante ellos las malas acciones que realizaron, y el castigo del que se burlaban acabará acercándolos. Y se les dirá, hoy los olvidaremos abandonándolos en el infierno, de la misma forma que olvidaron su comparecencia en este día. Habitarán en el fuego y no tendrán quien los auxilie. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Ello se deberá a que se burlaron de las leyes de Allah y se dejaron seducir por la vida mundanal. Y desde este día no saldrán del fuego, ni se aceptarán sus excusas ni su arrepentimiento. A Allah pertenece toda alabanza, Señor de los cielos y de la tierra, Señor de toda la creación. Suya es la majestad en los cielos y en la tierra, y Él es el poderoso, el sabio.